Así es Ana, y para hablar de quién sería el número dos en el poder político, ejecutivo de Estados Unidos, que venía a ser el Secretario de Estado. Rex Tillerson estará llegando en las próximas horas a la República Argentina, tiene una amplia agenda para cumplir en nuestro país. Mañana sábado está arribando a la República Argentina y el lunes se va a reunir con el presidente Mauricio Macri. Antes de venir al país, el estadounidense destacó que Argentina con Macri, como presidente, está haciendo enormes esfuerzos por implementar reformas para abrir la economía y generar crecimiento. Rex Tillerson estará el sábado en el Parque Nacional Nahuel Huapi y conversará sobre intercambio científico y de investigación. El domingo vendrá a Buenos Aires y se comenzará su agenda en la capital participando de una ofrenda floral en el Palacio San Martín de la Cancelería con su homólogo Jorge Forín. Tras reunirse con otros miembros del gobierno argentino, celebrará otra reunión con jefes de misiones diplomáticas estadounidenses y el lunes se reunirá con el presidente Mauricio Macri antes de partir a Lima, donde continuará con su gira latinoamericana. Estamos hablando entonces de Rex Tillerson, un hombre fuerte de la política norteamericana y claro está, el hombre fuerte, si los hay, en materia diplomática del país del norte.